¿Qué es la política pública? Roca al Parque es una política pública que lleva 18 años de existencia, seguramente es una de las políticas públicas más importantes que tiene la ciudad en materia cultural. Creo que son pocas las políticas públicas que logran sobrevivir tanto tiempo y creo que esto se ha logrado gracias a una participación conjunta de la sociedad. Ha permitido la incorporación de distintos públicos, distintas culturas y esto ha hecho que el festival tenga un legado que yo creo que se resume en tres mensajes fuertes que creo que son los que en estos 18 años el festival acuñaba. Primero, una apuesta por la convivencia, por el encuentro de la diferencia en el espacio público, pero en términos de respeto, de convivencia. Segundo, el máximo respeto no solamente al público, a la manera en que nos apropiamos del parque, sino también el respeto a las distintas expresiones musicales, culturales, estéticas y éticas que convergen en este festival. Y tercero, precisamente como emanado de este otro asunto, la potencia de la diversidad. Bogotá es una ciudad en la que se congregan muchas expresiones culturales, regionales, geográficas, no solamente de Colombia, sino del mundo entero. Hay unos mestizajes, unas fusiones, unas construcciones identitarias alrededor de la música que es muy fuerte. Y lo que en el parque claramente es como ese crisol en donde se funden, digamos, esa enorme diversidad y creo que hay muchas cosas interesantes en la programación. La fuerza de la diversidad supone que están invitadas al festival muchas biografías y colores musicales, muchas, digamos, posiciones culturales, poblacionales, con bandas de mujeres, de afros, etc. en el festival. Pero además de eso hay grandes, digamos, emblemas del rock nacional e internacional. Primero, los 20 años de una banda maravillosa colombiana, 1280 almas, que celebrará en estos 18 años de Rock al Parque. Vamos a tener obviamente a otro padre del rock, que es Charlie García, sin lugar a dudas que es uno de los músicos más emblemáticos de esta escena, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Creo que el parque es un espacio de liberación constante, de diálogo social, es una oportunidad de que nos encontremos en un ámbito de extrema convivencia y máximo respeto. Yo creo que el saldo pedagógico pasa un poco por aceptar que esta plataforma sea una plataforma para la diversidad, para la creatividad y que esa creatividad y esa diversidad se construya conjuntamente, no solamente en el escenario con las bandas en sus distintas propuestas musicales, sino también en el público con la convivencia.